Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aquí te compartimos el momento exacto en donde la joven atleta le entregaron su medalla al ser la primera mujer mexicana en obtener una medalla de oro en gimnasia artística. La famosa gimnasta mexicana Ana Estefanía Lagocerna, mejor conocida como Ana Lago, nos ha cautivado por su participación en la competencia deportiva Hexatlón México. Como sabemos, la joven atleta demuestra todo su desempeño en el famoso reality show mexicano, pero también nos revela de todo lo que es capaz de hacer por conseguir el reconocimiento en el país. Los fanáticos de la competencia recuerdan que Ana comenzó en el reality show desde el año 2017, en donde duró cinco meses participando en el equipo de los famosos. En el programa deportivo producido por Ted Azteca, la atleta obtuvo el tercero y cuarto lugar junto a su compañero, el gimnasta Daniel Corral. Sin embargo, la joven perdió en la final femenina contra Maki González. Cabe mencionar que antes de entrar a la competencia, recorrió un largo camino en la industria de la gimnasia. Pues para sorpresa de muchos fanáticos, Ana fue la primera mujer mexicana en obtener una medalla de oro en gimnasia artística, y es que fue en el año 2011 cuando la joven gimnasta concursó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en donde obtuvo la medalla de oro por la categoría de suelo femenil. Además, Ana también obtuvo otra medalla, en esta ocasión fue de bronce, por concursar en la categoría por equipos femeninos. ¿Qué te parece? Y es que también la reconocida atleta de 25 años de edad, nos ha logrado conquistar con sus inéditos logros que hemos visto durante la competencia de Hexatron México. Pero, si deseas ver cómo fue su triunfo en los Juegos Panamericanos, aquí te dejamos algunas imágenes hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a... Esperándote iría a tu canal, bienvenido.